Desde que se anunció la inscripción para lo que va a ser el futuro sorteo de viviendas ahora en agosto nada más que se construyen en barrio Esmeralda Este 2 en las primeras 24 horas se inscribieron cerca de mil personas se sumaron a las que ya había inscriptas anotadas en el registro digital de la vivienda lo tenemos a Diego Leone con nosotros Diego como andás, ahora hay más de 6 mil y pico anotados llegamos a 8 mil, buen día 8 mil, mirá, mirá, me quedé cortísimo que sí, crece bueno, apenas se conoce la noticia y siempre agradecer a los medios de comunicación a ustedes apenas se difunde, es como que hay mucha gente que va a la computadora, al celular a anotarse claro, hay que recordar que el sistema, el registro digital de acceso a la vivienda es continuo a lo largo del tiempo y nosotros ya veníamos haciendo difusiones del propio sistema pero cada vez que anunciamos y en esta una oportunidad ya concreta de un sorteo que vamos a hacer en el mes de octubre bueno, ahí la repercusión es alta y la gente, claramente, tenemos una fecha de cierre que es el 31 de agosto hasta ese momento se puede anotar exactamente, luego, después de ese momento ya no se pueden anotar, o sea, esa es la fecha de cierre para el sorteo de estas 78 viviendas y lo importante es la transparencia que tiene este sistema, la agilidad en unos minutos las familias se pueden inscribir y a nosotros nos dio eso, la tranquilidad de poder trabajar con un sistema dándole equidad a todos los ciudadanos de poder acceder a una vivienda, de tener la posibilidad de poder acceder a un sorteo para llegar a una vivienda Ustedes estuvieron de recorrida por las obras de las viviendas hace poquito, digamos, ¿cómo avanza esto? Sí, estuvimos junto al Ministro de Gobierno, el doctor Pablo Farías, con el concejal Emilio Jatón está en la obra un 60% y esto es un prototipo diferente a lo que veníamos ejecutando porque, bueno, la ciudad de Santa Fe, como las grandes ciudades, los terrenos son muy costosos los terrenos más la infraestructura, dotarlo de agua, energía eléctrica, desagües entonces estamos con un prototipo de planta baja, primero y segundo piso y, bueno, ya están todas las viviendas levantadas, están trabajando sobre lo que es instalaciones internas ya entrando, bueno, en un periodo de terminación de estas para llegar en el primer trimestre del 2019 a entregar las viviendas ¿Y qué se tiene que decir respecto de, por ejemplo, de estos 8.000 anotados hasta el momento? No participan todos, después se tiene que hacer un filtrado de esa lista ¿Puede haber gente que se anotó y que ya consiguió casa o que, digamos, o que no cumple los requisitos? Sí, tal cual, bueno, los requisitos que tienen que cumplir las familias primero tienen que vivir o trabajar con una permanencia de dos años aquí en la ciudad de Santa Fe no tienen que tener propiedades, no tienen que poseer propiedades el grupo familiar tienen que cumplir con un salario mínimo y máximo, el mínimo es 14.500, el máximo es 40.000 Eso es como ingreso familiar total Ingreso del grupo familiar, tal cual que eso es un requisito a la hora del sorteo aquellos que no estén comprendidos ahí no van a poder participar del sorteo por eso lo que usted recién decía respecto al padrón este definitivo es lo que vamos a publicar para que, bueno, participen aquellas familias que cumplen con estos requisitos y este salario tiene que ver con la cuota que después van a tener que pagar las familias entonces nosotros vamos a publicar después del 31 de agosto, alrededor del 10, el padrón definitivo en la web de la provincia para que esas familias lo puedan ver y ya sí participar del sorteo directamente en el mes de octubre e insistimos sobre la fecha del 31 de agosto porque es una fecha que una vez que se cierra la inscripción no hay más posibilidades Lamentablemente, por lo menos para este sorteo Para este sorteo no, creemos que las familias ya fueron o sea, con estas difusiones las familias se van enterando Igual hay un buen número, digamos, de anotados Bueno, el sistema nos da varias cosas primero la posibilidad de inscribir a las familias para el sorteo y la segunda cosa que nos da, que es importante, los datos nosotros obtenemos información de la cantidad de familias que están solicitando tener una vivienda niveles de salario, cómo están compuestos estos grupos familiares a la hora de proyectar para nosotros esta información es muy buena y nos dio otras cuestiones que habíamos detectado muchas familias que tenían mucho tiempo de inscripción en el sistema que nosotros estamos usando por eso, fundamentalmente, el gobernador nos recalcó darle prioridad a estas familias hay familias que tienen más de 5 años de inscripción tienen una doble oportunidad de sorteo dentro del universo que nosotros tenemos de todas las viviendas un porcentaje de estas viviendas es sorteado solo con estas familias las que salen sorteadas, obviamente que son las beneficiadas las que no, van a pasar a ser sorteadas con el padrón general o sea, tienen una doble oportunidad Es algo de justicia, ¿no? Bueno, claro Hace años que está esperando Lo que estamos buscando con esto es que la familia que más tiempo hace que está esperando que sea aquella que pueda acceder más rápidamente a la vivienda tenemos muy claro el déficit habitacional que tenemos que esa es otra cuestión por eso insistimos conseguir trabajando proyectos como este este proyecto viene de larga data arrancamos con esta gestión nacional gestionando el proyecto habíamos logrado tener el aval para poder licitar la obra pero nunca pudimos firmar el contrato con el Estado Nacional esto nos llevó a tomar una decisión política propia nuestra como gobierno de Santa Fe insistiendo el concejal Jatón para que hagamos las viviendas y el gobernador definió hacer estas 78 viviendas con fondos propios del gobierno de la provincia lo cual, bueno nuestro interés en hacer obras está nuestro... reconocemos y nos preocupa el déficit habitacional que hay en la provincia y fundamentalmente en las grandes ciudades y hablamos de hábitat que no es solo vivienda digo, por lo... porque paralelamente a este sorteo de viviendas digo, se está ejecutando por ejemplo el plan Abre en Santo Tomé que implica algo más que vivienda digamos, mejorar las condiciones del barrio la calle, la pavimentación, el cordón cuneta creo que desde que se generó la Secretaría de Hábitat salimos del viejo esquema de construir solo viviendas entendiendo que no solo mejorar el hábitat tiene que ver con una casa nueva la provincia de Santa Fe las grandes ciudades fundamentalmente tienen deficiencia de infraestructura por años de no haber ejecutado estas obras entonces entendemos que esas obras de mejora son fundamentales para cambiar la vida de la gente llegar con un cordón cuneta, con un mejorado con agua, con desagües y sí, tenemos una obra importante en Santo Tomé que está así, está cofinanciada con el Estado Nacional estamos también en Barrio Las Vegas que Barrio Las Vegas es un barrio como separado de la propia ciudad y estamos trabajando en esa conectividad Sí, 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 y con muchos problemas, muchas veces cuando se habla de problemas en Santo Tomé se lo nombra mucho el barrio está muy estigmatizado y está buena la presencia del Estado Es un barrio priorizado por el Plan Abre cuando priorizamos un barrio tenemos un abordaje de una obra primero detectando cuál es la obra necesaria para ese barrio en este caso fue la conectividad por medio de una vereda conectando la escuela, el centro de salud con la propia ciudad por eso tenemos esta vereda y ahora estamos en una segunda etapa trabajando en algo de desagües que es todo el alcantarillado en un montón de cruces y fundamentalmente trabajar en un playón deportivo que tenemos en la plaza de Barrio Las Vegas y los espacios públicos son los espacios que se comparten los espacios de participación, de convivencia y creemos que esos son los espacios que hay que realzar que hay que hacer que los vecinos se apropien de estos lugares y el abordaje del Plan Abre nos permite esto tener un abordaje integral no solamente nosotros como gobierno de la provincia junto a los gobiernos locales así lo trabajamos en las cinco ciudades que llevamos adelante tanto en Santa Fe como en Santo Tomé acá en la zona porque creemos que la política social tiene que ver con eso que la obra esté, que la obra se haga primero tiene que ser la obra que elijan los vecinos la obra necesaria para cambiar la lógica de vida de la gente y también seguirla con las políticas sociales que están pero tienen que llegarle a la gente no alcanzan con que estén sino que se tienen que acercar a cada familia de la provincia y hablando de obras, digamos hemos hablado varias veces de lo que se está haciendo por ejemplo en Las Flores, en El Pozo, en Acería, en Santa Rita ¿cómo van estos trabajos? bueno, a buen ritmo todas las obras Las Flores es una de las obras más importantes una obra planteada en un plan de trabajo de tres años por la gran cantidad renovar las torres renovar las torres que era la gran deficiencia primero atacando las cuestiones estructurales como hicimos en Centenario, en San Jerónimo porque creemos que las cuestiones estructurales son las que pueden tener algún riesgo a los vecinos que viven en el lugar y después sí, empezar con lo que es pintura desagües, impermeabilización y ahí en paralelo y trabajar dos cosas más terminar de escriturar a todas las familias que todavía no tienen su escritura y trabajar sobre el consorcio el consorcio que es el grupo de vecinos los propios vecinos que a partir de que la obra está terminada pintada, puesta en condiciones son quienes van a tener la obligación de mantenerla, sostenerla en el tiempo mejorarla fundamentalmente porque creemos que el Estado tiene que hacerse cargo de las cuestiones que tiene pero los vecinos también tienen que, bueno terminar de mejorar lo que tienen que con mucho esfuerzo en algunas situaciones lo pueden mantener Digo, comenzar a manejarse quizás como los consorcios de los edificios privados Tal cual, esa es la idea siempre esa es la idea y da resultado y la realidad es que cuando llegamos a un barrio y vemos un edificio que está con consorcio uno lo ve y la estética del edificio no es la misma del que tiene el que no tiene consorcio por eso creemos que hay que insistir en el consorcio y no solo generarlo sino que además es poder mantenerlo a lo largo del tiempo Por último, si viene entrega de viviendas en Jambicambel, María Luisa y Santo Domingo Digo Ahora estamos junto al vicegobernador de la provincia, Carlos Facendini hay que recordar que no solo ejecutamos obras en las grandes ciudades sino en las localidades 32 viviendas 42 viviendas y esto tiene que ver con un plan de arraigo de Santa Fecino, su pueblo así lo llamamos somos una provincia con 314 pueblos localidades localidades muy chiquitas en algunos casos y creemos que una persona que vive en una localidad si tiene empleo y tiene vivienda va a seguir viviendo en esa localidad por eso nuestro plan contempla y bueno, si bien es Departamento de la Capital y Las Colonias son dos lugares en los cuales estamos haciendo obras mayormente el sistema de lote propio en el cual un vecino es el quien tiene un lote lo pone a disposición nosotros le damos el crédito la obra la ejecuta la comuna y en lo personal creo que es el programa que más me gusta porque la vivienda final es una vivienda que se ejecuta pero con la mano ya de la familia porque la familia ve crecer su casa son las casas más lindas que estamos entregando así que ahora vamos a estar recorriendo estos dos departamentos bueno, para ya compartir con la familia la entrega de las llaves bueno Diego y próximamente aquí en Santa Fe seguramente vamos a volver a charlar antes del sorteo este sorteo de las 78 viviendas de Esmeralda Este la inscripción hasta el 31 de agosto 31 de agosto y recordar la página web donde las familias se pueden inscribir que es www.santafee.gov.ar barra habitat ahí van a encontrar el registro digital de acceso a la vivienda que es el único medio no hay gestores no hay intermediarios el único medio si no estás anotado ahí no podés participar exactamente eso es clave para que todas las familias sepan Diego, gracias por venir a ustedes, buenos días gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video